Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, yo soy Eli López, Makeup Artist. Bienvenidos a mi sección Estilo y Belleza a través de Magazine Directo. Y bueno, ustedes pensarán, ¿qué nos va a traer el día de hoy la Eli? Pues bueno, les voy a traer acerca de mitos y realidades acerca del skin care. Ustedes saben que para mí el skin care es súper básico. ¿Por qué? Porque evidentemente es nuestra apariencia, es lo que nuestra carita tiene que estar siempre hermosa, reluciente y saludable. Y pues bueno, ahí les va el primer mito. Es cierto que tomando agua nuestra piel seca puede estar humectada e hidratada y la realidad es que no. Es importante sí tomar agua durante el día, ya ven que dicen que tenemos que tomar dos litros de agua diarios. Pues bueno, la realidad es que no solo basta con hidratarnos con agüita o alguna otra bebida, porque la realidad es que nuestra piel también externamente necesita esta hidratación y humectación. Recuerdan ustedes que en algún punto les comenté, una cosa es hidratar y otra cosa es humectar. ¿Qué es hidratar? Hidratar es mantener la piel con agüita. Ya ven que de pronto a veces sudamos o a veces en nuestro día a día, pues obviamente sufrimos deshidratación. Imagínense si nuestro cuerpo se deshidrata, nuestra carita que está al medio ambiente, pues imagínense ustedes. Por eso es importante que no nada más es tomar el agüita, sino también a veces poner una agüita, alguna bruma, que es muy importante. De hecho, en algunas cápsulas anteriores ya les dejé algunos ejemplos para que ustedes puedan hidratarse. Una vez que ustedes hidraten su carita, se la pueden llevar en el coche, pero tenerla en la cocina, en donde sea, porque de alguna manera, no sé a ustedes si les pasa, pero con estos calores la verdad es que siempre yo en lo personal me siento súper deshidratada. Entonces, ¿qué tengo? Tengo siempre una botellita con un poco de bruma y eso es lo que me pongo durante el día. Además, que humectar la piel también es totalmente necesario. ¿Por qué? Porque acuérdense que humectar la piel es colocar los emolientes que por nuestra piel solita no produce. Entonces, hay veces que de hecho también, a ver, esto después se lo voy a traer, pero todo el mundo, si yo les pregunto qué tipo de piel tienen, todo el mundo me va a decir que grasa. Y la realidad es que de pronto se compran estos jabones para resecar la piel o toman algún medicamento. ¿Y qué es lo que está pasando? Que salen más granitos. ¿Por qué? Porque están quitando la oleosidad que la piel está produciendo. Entonces, están ustedes quitando y está sobreproduciendo. Entonces, digo, esto se los puede decir mejor un dermatólogo, pero bueno, a mi experiencia eso es lo que ha pasado con varias de mis clientas. Entonces, es importante que cuando te laves la carita sea con un jaboncito que no sea abrasivo, que no contenga pues estos sulfatos que de pronto nos hacen daño a la piel y que se fijen perfectamente que nada más sea algo súper ligero. Hay estos jabones que son, de hecho, les voy a dejar aquí unas imágenes para que ustedes puedan darse cuenta de este tipo de jaboncitos son muy ligeros, les cae perfecta la piel y sobre todo que les deja una hidratación muy bonita. Entonces, la realidad es que hay que mantenernos hidratados, sí, hay que usar una crema hidratante también y hay que usar una crema humectante también. Así que no se crean eso de que, ah, tan solo tomas agua y ya tu piel va a ser reluciente, sana y lo sana. No es cierto. Necesitamos siempre productos que nos hagan enriquecer nuestra piel y que a la misma vez nos hagan vernos saludables, hermosas y, ¿por qué no?, estar en nuestro día a día. Entonces, pues bueno, les dejo mis redes sociales y nos vemos en la próxima. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!